Este lunes estrenó en la capital china Genghis Khan, la película que ha clausurado el Festival Internacional de Cine de Beijing. El reparto del drama histórico que incluía a William Chan, Lin Yun y Hu Qun estuvo presente en el evento. Una película de acción sobre el fundador del mayor imperio de la historia. La trama de Genghis Khan tiene lugar en la Mongolia del siglo XII, antes de que el conquistador que da nombre al film comenzara su campaña militar para hacerse con buena parte de Eurasia. Tras la muerte de su padre, Temujin, posteriormente Genghis Khan vuelve a su tribu y descubre que ha sido destruida por sus compatriotas. La cinta está producida por el director francés Jenja Ganot y dirigida por Hassi Chaolou, de familia mongola. En el estreno el director afirmó que se trata de la primera producción de su tipo que muestra la vida del joven Khan. La historia legendaria de Genghis Khan se ha contado muchas veces en el cine y en la televisión, pero ninguna de ellas se centró en la juventud del personaje antes de convertirse en el gran Khan. Esta película arroja luz sobre su vida de joven, su historia de amor y todas las dificultades que atravesó. Espero que el público aprenda sobre Khan y sobre la cultura mongola con esta película. El cantante y actor hongkones William Chan hace el papel de Khan. La actriz Lin Yun, conocida por su papel en La Sirena, de Stephen Chou, interpreta a la prometida de Khan. El veterano actor Hu Yun, conocido por sus duros personajes, hace del malo, un antiguo líder tribal cuyo padre fue decapitado por el padre de Khan. Chan afirma que interpretar a Genghis Khan fue un gran reto para él. Me siento afortunado, pero también bajo una gran presión por hacer este papel. No soy mongol y el reparto incluye a dos actores mongoles veteranos que han interpretado este papel antes. Doy las gracias al director y a los actores. Ellos me han ayudado mucho durante el rodaje. También tuve que aprender a montar a caballo para esta película. El grupo de música Hangai, de Mongolia Interior, también acudió al evento. La banda, conocida por sus mezclas de música tradicional y rock, tocó su nueva canción, Out to the Hero, incluida en la banda sonora de la película. Genghis Khan se estrenará en cines de la parte continental de China este próximo 28 de abril. CGTN, en español.